Se pudo avanzar en el tema de un proyecto alternativo, o sea que hay una instancia alternativa, dejando de lado el tema de los 60 despidos. La empresa propone jubilar a la gente que son 15 empleados que están prácticamente para jubilarse, darle la jubilación, anticiparle la jubilación, y sacar un retiro voluntario para 25 personas, que sería voluntario, o sea que eso lo tendría que ver cada uno de los empleados. Las condiciones serían de ese retiro voluntario con un pago del artículo 245, que es la indemnización del 100%, y ver también cómo se avanza con el resto de la deuda que tiene el personal que se le está debiendo el convenio colectivo, la aplicación, y el tema de que en este mes solamente han percibido 15.000 pesos en concepto de salario, que es aproximadamente un 40% del sueldo que tiene cada trabajador. Así que bueno, eso se pondría al día si se complementa con el proyecto completo que les estoy explicando, y ver la instancia que ellos tienen que evaluar al sindicato, pasar a un cuarto intermedio para el lunes 21.